Si os parece bien, damos paso ahora a Dolores Elkin, que también fue compañera de Pilar y bueno, es otra gran arqueóloga subacuática. Yo también he tenido la suerte de coincidir con ella en varias reuniones. Ella es doctora en arqueología en la Universidad de Buenos Aires, también es mucho profesional, ha hecho muchísimos trabajos de investigación de arqueología subacuática, sobre todo en la zona de la Patagonia, si no me equivoco. Forma parte de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de Argentina y bueno, y ha sido un destacado miembro del STAV, llegaste a ser también presidenta y vicepresidenta del mismo, has participado en numerosas misiones con el STAV y lo amas, has sido reconocida con varios premios a nivel internacional, que yo creo que esto sí que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Tanto a nivel nacional como que fuiste candidata en el año 99 a Mujer del Año, ¿no? Y bueno, junto con Pilar Luna, fuiste, bueno, recibiste el premio de la Sociedad de Arqueología Histórica, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, y fuiste también nombrada, esto no lo sabía, lo he leído en tu currículum, que me parece muy interesante, en el año 2017, exploradora de National Geographic. Bueno, yo, por la experiencia que tengo y los momentos compartidos contigo, es una arqueóloga e investigadora de gran nivel, la verdad que, bueno, con España siempre has tenido una relación especial y siempre nos has ayudado en todo aquello que hemos tenido que trabajar de manera conjunta en patrimonio cultural subacuático. Y yo creo que además dentro del STAT has hecho un papel muy importante, ¿no? Coordinando y dirigiendo este grupo tan heterogéneo, formado por representantes de todas las zonas geográficas de la UNESCO, ¿no? Que en algunas ocasiones es tan difícil de gestionar a nivel incluso personal. Y bueno, te doy la palabra para que nos expongas un poco toda esta labor que ha hecho Argentina en materia de patrimonio cultural subacuático. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Esta mañana tuve algunos problemas técnicos, pero creo que está resuelto. Y ante todo, agradecerles por la invitación a participar de este evento que me ha hecho reflexionar bastante y ya voy a compartir con ustedes algunas de esas reflexiones. Así que voy a intentar compartir mi pantalla y cualquier cosa, si no funciona, los coordinadores allí también tienen copia de mi PowerPoint. Así que... A ver si... ¿La ven bien? Bueno, asumo que sí. Excelente. Bueno, gracias. Como ven, le puse un subtítulo a mi presentación, una perspectiva de género y realmente pensé que en esta ocasión estaría bueno hacer un repaso de la arqueología subacuática en Argentina, no solo en su desarrollo hasta ahora, sino la situación actual y quizás unas palabras respecto al futuro, pero poniendo en un lugar destacado el rol que hemos tenido las mujeres. Aquí estoy, este es el lugar desde donde les estoy hablando, hay el área metropolitana de Buenos Aires. Como ven, mi país está ubicado en un lugar bastante interoceánico, obviamente Chile está del lado del Pacífico, Argentina está sobre el Atlántico, pero ha sido un área geográfica muy interesante desde el punto de vista de la navegación, sobre todo en tiempos posmedievales, en cuanto a expediciones que intentaban, que lograron conectar ambos océanos, además de otras actividades, por supuesto, vinculadas a la navegación. Sin embargo, bueno, la arqueología subacuática, vinculada al agua, excepto la zona costera, digamos, como los grupos cazadores-recolectores prehistóricos que explotaban recursos marinos, no se tenía conciencia del potencial que podía haber en ese sentido. Y aquí entra en juego esta maravillosa mujer, de la cual recién Flor hizo un gran homenaje, y yo quiero reiterarlo, que es Pilar Luna, a quien conocí, creo que habrá sido el año 1993, y cuando ella vino a dar una conferencia a Montevideo sobre arqueología subacuática, y yo decidí cruzar el río de la Plata para ir a escucharla, ya había oído hablar de ella, ya sabía que había restos de naufragios en Argentina que nadie investigaba, pero conocer a Pilar en persona fue lo que realmente me motivó a seguir adelante con el tema, y ella me dijo, yo no buceaba en ese momento, y ella me dijo, tú ya eres arqueóloga, así que adelante, y si yo pude en México, tú puedes en Argentina. Así que con ese impulso comencé a trabajar, y las primeras y principales actividades tuvieron lugar en la década de 1990, cuando nuestro programa de arqueología subacuática, o PROAS, antes tenía un nombre más largo, radicado en el Instituto Nacional de Antropología, daba sus primeros pasos. Y ahí destaco a dos mujeres, una es Diana Rolandi, que era la directora del Instituto Nacional de Antropología, y otra es Beatriz Gutiérrez Walker, que era en ese momento la secretaria de Cultura de la Nación, porque ambas apoyan la iniciativa de crear un área de arqueología subacuática. Y recuerdo que Diana Rolandi me dijo, Dolores, pero ¿sabes bucear? Y le dije, no, no tengo idea, pero pienso hacer un curso, y si me gusta, bueno, seguiré con esto. Aclaro que en ese momento yo trabajaba en el desierto, así que nada más alejado que la arqueología subacuática. Y Beatriz Gutiérrez Walker fue, desde el Ministerio de Cultura, la que, bueno, en ese momento secretaría, ahora Ministerio de Cultura, la que nos apoyó para la creación del programa y consiguió un subsidio con el cual pudimos comprar nuestro primer buque de investigación, un Zodiac de 4 metros 20, que lo tenemos al día de hoy, sigue siendo nuestro buque de investigación y nuestros primeros equipos de buceo. Bueno, en ese marco, concretamente en el año 1995, nace nuestro programa de arqueología subacuática y se forma un equipo que incluye a dos mujeres más, Mónica Grosso y Virginia Adelino. Mónica ya buceaba, pero todavía no se había recibido en arqueología, estaba terminando la licenciatura, y Virginia Adelino, como yo, era alguien que estaba dispuesta a aprender a bucear. Y por entonces también quiero mencionar a otra mujer que ha hecho trabajos pioneros en patrimonio cultural subacuático, que es la profesora de Historia, Mónica Valentini, de la Universidad Nacional de Rosario, que también trataba de generar conciencia acerca de la importancia del patrimonio subacuático. De todos modos, son tiempos en los cuales el ambiente de buceo, incluso el deportivo, solía ser bastante desfavorable para las mujeres. Bueno, se crea nuestro programa de arqueología subacuática, como dije en 1995, básicamente con estas cuatro áreas, cuatro pilares que ven en la pantalla. Investigación arqueológica, gestión de patrimonio cultural subacuático, formación de recursos humanos y legislación. El área principal es la de investigación arqueológica, porque el instituto es en gran medida un instituto de investigación, y además en mi caso particular, mi sueldo no viene de Cultura, sino del Ministerio de Ciencia y Técnica, del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así que sí o sí tenía que darle prioridad a la investigación. Pero sin descuidar estas otras áreas, de las cuales ahora voy a hacer un breve repaso, dejo la investigación para después, comenzando con la gestión, una de nuestras primeras tareas, por esto de que no se puede defender lo que no se conoce, fue el inicio de la realización de una base de datos de patrimonio subacuático, pero comenzamos por naufragios, por pecios, y aclaro que se trata al día de hoy básicamente de sitios arqueológicos potenciales. Aquí en la imagen de abajo a la izquierda pueden ver el río de la Plata, con la ciudad de Buenos Aires en una ribera, Montevideo en la otra, y algunos de la gran cantidad de naufragios que se han producido, de los cuales existe documentación histórica acerca de ellos. Pero muy poquitos se han encontrado a la fecha. También tomamos, por supuesto, esto a nivel del país, pensando cuáles son las áreas con más potencial, y así vimos que el río de la Plata era una, y el extremo austral argentino era otro, por esto de lo que les comentaba al principio, de la ubicación geográfica y la conexión interoceánica, como algo muy vinculado a la navegación, sobre todo en los últimos siglos. Pero dentro del área de gestión también realizamos muchas otras actividades, como asesoramiento a distintos municipios, trabajamos codo a codo con la policía, con la armada, con la prefectura, y con Interpol en lo que es la lucha contra el tráfico ilícito. Después, en cuanto a formación de recursos humanos, tenemos dos o tres, digamos, tres actividades que son regulares. Voy de izquierda a derecha en la imagen. Tenemos los cursos de la Nautical Archaeology Society, que muchos de ustedes conocerán. Son cursos que se imparten para buceadores, que consisten en una introducción a la arqueología subacuática, y en todo caso forman gente que puede colaborar en proyectos arqueológicos, no forma arqueólogos subacuáticos. Pero sin duda es un acercamiento. Y de hecho nosotros, cuando comenzamos a bucear, hicimos algunos de estos cursos, a sugerencia de Pilar Luna, y quien lo dictó fue Marc-André Benier, de Parts Canada. Son cursos cortos, de dos o tres días, pero realmente vimos que funcionan bien, y los venimos dictando hace años. Ya a nivel académico, damos en la Universidad de Buenos Aires, que es cursos de grado y posgrado. Ahora se ha hecho regular, año por medio, un seminario de investigación y gestión en arqueología marítima, que forma parte de la red UNITWIN, avalada por la UNESCO, y de hecho ahora en pocos días comienza el curso de este año. Por primera vez va a ser de manera virtual. Pero aquí quiero destacar, esto que la verdad no lo había pensado antes, y lo pensé en ocasión de esta jornada de hoy, que es que las dos primeras tesis de doctorado en Argentina con temas de arqueología subacuática fueron realizadas por mujeres. A las dos ya las mencioné, Virginia Adelino, que se doctoró en 2004, y Mónica Grosso, que se doctoró en 2011. Y también en el Instituto Nacional de Antropología, que ahora se llama de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y tiene esta sigla difícil de pronunciar, de INAPL, hacemos estancias, pasantías, o sea, gente que quiera familiarizarse con el tema de arqueología subacuática, puede pasar un tiempo con nosotros y comenzar a relacionarse con el tema y eventualmente ver si le gusta o no. Yo les dije que estas son las tres actividades que hacemos de manera regular en cuanto a formación de recursos humanos, pero también están los cursos de UNESCO que ya fueron mencionados, tanto por Ulrike como por Flor, y bueno, gente de Argentina ha participado en estos cursos, y también en Argentina hemos dictado uno en el año 2011. Son realmente instancias muy buenas de formación y siempre con el apoyo de España para estas actividades de UNESCO en Latinoamérica. Muy valioso. Bueno, desde el punto de vista de legislación, cuando comenzamos allá por la década de 1990, no había ninguna ley que protegiera el patrimonio arqueológico subacuático. Teníamos una ley muy antigua del año, si no me equivoco, 1913, que protegía el patrimonio arqueológico considerándolo el patrimonio prehistórico, o sea, ni siquiera se tenían en cuenta restos más recientes y mucho menos restos sumergidos. Pero luego de mucho trabajo, acá queda como cortito y sintético, pero realmente fueron años de dialogar con legisladores, con autoridades y demás, se logró pasar esta ley, la Ley Nacional 25743 del año 2003, reglamentada al año siguiente, que tiene estas, lo que yo llamo palabras claves. En el artículo 2 se agrega o sumergidos en aguas jurisdiccionales con respecto al patrimonio arqueológico y se agrega la expresión desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes, con lo cual se incluye lo histórico y se incluye lo subacuático. Y en esta ley trabajó muchísimo la doctora Diana Rolandi, la que era directora del INAH, así que en gran medida este logro se debe a ella. Y bueno, también dentro del área de legislación hemos tenido una participación muy activa en la UNESCO, creo que fue en el año 1999 la primera vez que participé en una reunión que se hizo en Santo Domingo, en República Dominicana, cuando se comenzaba a impulsar la elaboración de lo que luego devino en la Convención de 2001 que todos ustedes conocen. Y ahora sí, dentro de lo que es investigación, muy a vuelo de pájaro por falta de tiempo, les comento que estas son las zonas geográficas o las principales zonas geográficas donde estamos trabajando, excepto la que está ubicada más al norte, las demás se encuentran en la región patagónica sobre el litoral atlántico. Y les comparto algunas imágenes de algunos de los proyectos. Esta es la que está más al norte, costa del este, provincia de Buenos Aires. Venimos trabajando allí en un pecio que está ubicado en un lugar muy incómodo porque está en la zona intermarial, así que es complicado para trabajar desde tierra, complicado para bucear. y la que está en la foto que se va a enojar mucho si sabe que puse esa imagen de ella es Daniela de Hoz, la licenciada Daniela de Hoz, que hizo su tesis de licenciatura sobre este pecio y sobre procesos de formación de sitios arqueológicos en un trabajo interdisciplinario con temas de geomorfología y sedimentología y ahora está comenzando su doctorado. Esto es un lugar en la península Valdés, tenemos en la provincia de Chubut, allí tenemos varios subproyectos si se quiere, abarcan una gran zona costera desde la localidad de Puerto Madryn y la península que es la península Valdés, así que allí se están relevando una serie de pecios, aquí lo que ven en la imagen es un pecio de fines del siglo XIX naufragado a principios del siglo XX y en un lugar que coincide con una colonia de elefantes marinos, por lo tanto tenemos que siempre coordinar nuestro trabajo con las autoridades del área de patrimonio natural, pero la idea es que los pecios, en este caso, que el patrimonio cultural en general se incorporen al patrimonio natural, porque esta es una zona que es patrimonio mundial por el tema natural y creemos que es una muy buena ocasión de sumar lo que son los recursos culturales. Este ha sido el proyecto más importante que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia y de hecho fue el proyecto por el cual comenzamos en arqueología subacuática, una corbeta de guerra británica HMS Swift naufragada en 1770, en lo que luego fue Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, es un sitio con una conservación fabulosa y bueno, hemos trabajado muchos, muchos años allí. Ha sido sitio-escuela tanto para nosotros, comenzamos en arqueología subacuática, como para otros estudiantes y colegas de otras partes del mundo que han participado en la investigación. y un proyecto más reciente que los colegas de España saben al respecto, la fragata Purísima Concepción, una fragata marcante que venía en ruta de Cádiz al Callao, a Lima y naufragó en Tierra del Fuego en 1765. Es un lugar muy, muy remoto, muy complicado para llegar, nos trasladamos habitualmente a caballo, son tres días de cabalgata para llegar al lugar y hemos hecho una temporada de campo en la cual creemos haber encontrado restos vinculados a este naufragio, pero realmente nos gustaría continuar las investigaciones y nos daría una enorme alegría si a esos proyectos se suman colegas de España y ya he hablado con varias de ustedes, lo saben, así que, bueno, espero que podamos retomar pronto el tema, ahora con la pandemia ni siquiera lo hemos mencionado, pero estaría bueno tratar de darle continuidad y hacer un trabajo conjunto. Bueno, pasando un poco a lo que son los últimos años y la situación actual, esta es la foto que estaba, o una muy parecida, es la foto que estaba debajo de las chicas superpoderosas a la que hizo referencia a Flor Trejo, sí, nos llamaban las chicas radicales, de izquierda a derecha Toni Carrel, Pilar Luna, yo, y Peggy Leshikar, Toni de Estados Unidos, bueno, Pilar de México, yo de Argentina y Peggy de Islas Caimán, y nos llamaban las chicas radicales porque, sí, siempre íbamos al frente y no nos dejábamos embaucar por los relatos de los buscadores de tesoros que realmente hacían lobby incluso en el ámbito de la UNESCO, parece increíble, pero hemos llegado a escuchar conferencias de buscadores de tesoros dictadas en la UNESCO. Así que, bueno, cuando nos dieron este premio, que fue un reconocimiento al trabajo de muchos años, fue una inmensa alegría y, por supuesto, una inmensa alegría compartirla con estas tres amigas valientes y queridas. Bueno, continuando con los últimos años y la situación actual, que podría decirse un poco también los progresos o los logros que han sucedido, estuve averiguando un poco cómo está la cuestión con el buceo. Consulté en algunas escuelas de buceo con las que tengo contacto y en el centro de estudios de buceo pueden ver para la certificadora SNCI hay un 34% de mujeres que hacen cursos para SDI 32, en el Instituto de Argentina de Actividades Subacuáticas 37%, Azul Profundo baja bastante, es menor al 10%, pero hago la salvedad de que Azul Profundo es una escuela que está liderada por hombres exclusivamente, mientras que las otras hay mujeres que son las que las dirigen o hay mujeres y hombres. Así que este promedio de 44% de mujeres en otras escuelas que me han pasado también el dato anoche, creo que tiene que ver también con esto de una figura femenina ya sea en la instrucción o en la dirección de la escuela como referentes, pero sin duda se ve un número interesante, como que hay bastante participación de mujeres aprendiendo a bucear. Aclaro también que es para tener en cuenta que el buceo en Argentina no es muy grato porque tenemos agua fría, en general tenemos agua sin visibilidad, así que no es como México, como el Mediterráneo, como el Caribe, lugares donde realmente es un deporte más atractivo, pero bueno, ahí va, aunque sea para ir a bucear a otro lado. Donde es más complicado es en el ámbito del buceo profesional porque el buceo científico se enmarca dentro del buceo profesional y acá les voy a compartir algunas anécdotas personales porque lo viví en carne propia. cuando me tomaron examen en la prefectura naval argentina para darme esa libretita azul que ven ahí, pasé de ser la señora a la doctora. Realmente todo a lo largo del examen que fue teórico y práctico me llamaban la señora de manera despectiva y decían bueno, a ver la señora por ejemplo y yo rogaba aprobar cada una de las instancias de evaluación incluso en un momento cuando fue la parte práctica no en una cuba sino en el río en el río de la plata que es visibilidad nula la persona que estaba tomando examen me dijo usted es arqueóloga ¿no? señora a ver qué encuentra y yo me acuerdo que entré al agua y dije Dios mío habrán puesto algo para que yo encuentre me habrán tendido una pequeña trampa no sé y bueno hice una búsqueda circular y encontré un vasito descartable de esos de tipo para café pero dije no, esto no debe ser lo que me han puesto aquí para que yo encuentre entonces salí del agua y le dije al prefecto no, el prefecto me dijo y no encontró nada señora y le dije bueno, sí, encontré un vasito a raya y me dijo ¿cómo sabe que esa raya si no se ve? y le dije bueno, disculpe corrugado y me dijo bueno, vaya de vuelta a ver si lo encuentra el vasito corrugado y bajé y creo que me acompañó Poseidón no sé pero puse la mano en el lecho del río y ahí estaba el vasito plástico corrugado que lo conservo al día de hoy como un trofeo realmente junto con esta libreta pero bueno después de eso evidentemente fue como un rito de pasaje y pasé a ser la doctora Elkin y es notable que a veces al día de hoy en la época en que estamos todavía perdura estos prejuicios contra las mujeres esta cosa que a veces no es tan obvia no es la frase es el gesto es la mirada y bueno y en ocasión de esta charla me puse a buscar un poco en internet y encontré ese artículo que se los recomiendo que no es de arqueología es de mujeres profesionales en buceo busas profesionales y las dificultades que han atravesado son siete en mi país siete mujeres en Argentina que realmente encuentran muchos obstáculos para poder ejercer la profesión que han elegido pero bueno ya con un tono más positivo y llegando al final de mi presentación creo que la situación es promisoria respecto a las mujeres en arqueología subacuática en Argentina aquí destaco nuevamente a Mónica Grosso la doctora Grosso que es diez años más joven que yo tiene más más tiempo por delante yo ya voy un poquitito de salida poquito y es también buceadora profesional de la de la prefectura somos nosotras dos en arqueología por ahora y después también hay una nueva generación de arqueólogas subacuáticas en Argentina chicas muy talentosas muy comprometidas muy apasionadas muy trabajadoras y quiero quiero reconocerlas aquí menciono a tres que son aquellas con quienes he tenido más más tratos porque les dirigí las tesis o porque trabajan o han trabajado conmigo Julieta Frere Daniela de Osa quien les mostré al principio toda abrigada durante los trabajos para su tesis de licenciatura y Ana Castelli tanto Julieta como Ana Castelli que han hecho sus tesis de licenciatura en la Universidad de Buenos Aires luego han hecho las maestrías en la Universidad de Cádiz y ahora están haciendo el doctorado nuevamente en la Universidad de Buenos Aires y Daniela bueno ha continuado siempre aquí en Argentina y después también en otros países de Sudamérica hay chicas muy valiosas aprovecho para mencionar a Rocío Villar a quien conozco hace muchos años y respeto enormemente de Perú pero traje esta foto porque no puedo mostrar a todas y no quiero ser injusta dejando de mencionar a algunas pero estas chicas de Bolivia merecen todo mi respeto y admiración Bolivia como otros países de la región son muy patriarcales es difícil hacerse espacios siendo mujer y en el ámbito del buceo con más razón y estas son chicas que aprendieron a bucear para trabajar en el lago Titicaca 4.000 metros de altura agua helada y no bucean con traje seco bucean con trajes de neopren grueso o sea no muy confortable pero allá van así que creo que hay que prestar atención a estas mujeres jóvenes que son las que van a continuar desarrollando la profesión en los próximos años y como se mencionó al principio no está de más recordar que no todo en arqueología subacuática es buceo aquí pongo un solo ejemplo que es el de conservación muestro a Marian Pousa del Museo del Fin del Mundo en Ushuaia una excelente profesional en conservación y restauración hemos trabajado codo a codo en los proyectos en Tierra del Fuego que son más de uno y bueno ya sabemos que por supuesto hay muchas otras actividades que se hacen fuera del agua en investigación y gestión de arqueología subacuática o de patrimonio subacuático desde las publicaciones la investigación arqueométrica investigación en archivos etcétera etcétera y para finalizar quiero terminar mi charla con un reconocimiento a los hombres que trabajan a nuestro lado en la protección y en la investigación del patrimonio cultural subacuático en mi país nuevamente no quiero ni puedo mencionar a todos son varios pero quiero destacar estos dos el arquitecto Christian Murray porque si no fuera por él yo tampoco me hubiera dedicado a la arqueología subacuática él fue quien vino al instituto de antropología buscando arqueólogos para investigar un barco inglés del siglo XVIII que era la corbeta Swift y se dio la situación de que yo estaba en ese momento en el lugar donde él vino escuché la historia del naufragio me pareció que valía la pena que alguien empezara y así fue que decidí aprender a bucear pero Christian tuvo la humildad de venir a buscar profesionales en arqueología siendo el arquitecto y buzo y es al día de hoy que continuamos trabajando en el mismo programa de arqueología subacuática él lidera más los temas de gestión y Guillermo Gutiérrez es un joven doctor que está haciendo un extraordinario trabajo en investigación y en gestión y se ha ido a radicar a la Patagonia vive en Puerto Madryn y también va a tener mucho por decir y por hacer en los próximos años y con esto sí termino muchas gracias por escucharme y ahí tienen mi mail para escribirme los que quieran y si no bueno creo que tal vez hay un espacio para preguntas esta es una de las bellísimas criaturas que habita nuestro mar argentino un cachorro de lobo de mar muchas gracias muchas gracias Dolores por tu magnífica intervención ordenada clara y bueno y luego también ese guiño al final para los otros los hombres que siguen haciendo arqueología subacuática que al final esto tiene que ser una labor de equipo en la que todos participemos un poco y también por contar tus propias experiencias personales que yo creo que hacen que estas formadas sean aún más más enriquecedoras de las bellísimas Gracias por ver el video